Yo pensaba proponer, nosotros estamos trabajando en la Comisión de Políticas de Género, pero me parece que además ponerle el nombre de Comisión Política de Género, Ana Amado, es posicionar a esta compañera en un lugar absolutamente merecido. Bien, quería comentarles que el martes de esta semana, la Universidad Nacional de La Plata aprobó una solidaridad con Milagro Sala, no salió, por lo menos yo no lo vi en ningún medio, un reclamo perentorio al gobierno nacional para que efectivice y cumpla la resolución de la Comisión de Comité por Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Obviamente esto se estaba trabajando desde el mes de abril, porque la Universidad de La Plata radicalismo es muy fuerte, los discursos de los representantes de la franja morada en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, no son discursos radicales ni reformistas, son discursos del PRO, donde las juzgaron y las sentenciaron a Milagro Sala. Pero creo que es una victoria política y que tiene que ver con esto de mantener en lo posible y ampliar los márgenes de la democracia. La democracia no es solamente, como bien decía Guillermo, el tema del electorado, sino la construcción cotidiana de la misma. En esa misma sesión se lo nombró profesor honoris causa a Jorge Julio López y también se exigió que no se le dé la prisión domiciliaria a Echecolás, justo al otro día. Quiero destacar, porque esto es importante, porque esta es otra de las razones por las cuales este gobierno ataca a las universidades públicas. Yo comparto enteramente los dichos de Jaime. Ahora, las universidades públicas argentinas se han caracterizado, sobre todo desde la reforma en adelante, por cierta forma de intensidad democrática y cierto desafío a lo políticamente correcto que las hace absolutamente inviables para este gobierno, así como fue en la época de la dictadura y delante del menemismo. La asfixia por subejecución presupuestaria es el presorte preferido de los gobiernos de accionarios para amordazar y hacer debilitar a las universidades públicas y una forma de privatización, lo cierto, que ya fue suficientemente explicada. Nosotros consideramos, creemos, somos partidarios, lo cierto, de considerar la educación superior como un derecho humano. El compañero Eduardo Benessi tiene un libro escrito al respecto. La posición de Argentina en América Latina es de vanguardia en este sentido y la posición de toda América Latina en la última conferencia de la UNESCO sobre el tema universitario fue el único continente que se opuso a que la educación superior sea considerada una mercancía. Es la gran aspiración de la Organización Mundial de Comercio para internacionalizar y globalizar la educación superior de acuerdo a ciertos estándares que en algún momento, si tenemos una Comisión de Educación Superior, podamos debatir. Me parece que esta es una cuestión no menor. El ataque a las universidades públicas no es improvisado, está planificado, como están planificadas todas las políticas que este gobierno trata de llevar adelante y las cosas que ya ha conseguido. La denuncia del fiscal Marijuán, que no tiene pies ni cabeza, desde el punto de vista legal, es un ataque muy claro a las universidades públicas. Quieren proyectar sobre ellas la imagen y las prácticas de la corrupción, como producto de las políticas del kirchnerismo. Esto para ellos no está en absoluto extendido. Y me parece que es una cuestión sobre la que debemos estar atentos, alertas, porque el diario La Nación ya lleva varios editoriales cargando contra las universidades públicas sobre diversas cuestiones. La universidad como herramienta de igualación social y como herramienta de progreso social es un clásico en la Argentina. Y ellos consideran que ese clásico hay que destruirlo. Bien, creo que... No quiero abundarme más, no quiero hacer una intervención muy prolongada. Sí, sería bueno que pensemos en rearmar la comisión de universidad o la comisión de educación superior, porque precisamente del análisis y del seguimiento de las políticas que está implementando el macrismo, el tema de la educación superior no es menor. En nuestro país tiene un valor simbólico muy grande y en el imaginario popular, la universidad pública es un ícono, lo digo en el buen sentido del término, a resguardar. Finalmente quería hacer alguna referencia al acontecimiento de ayer, ¿no? Y la marcha de las organizaciones sociales junto con la CGT. Es difícil de analizar, contradictoria en sus desarrollos, en sus convocantes, en sus discursos. Una pseudo periodista de la televisión se dio el lujo de decir que le habían prohibido el acceso a la CTA al palco, cosa que la CTA nunca pidió. Es decir, destacando así como que la CTA es el brazo enfermo del movimiento obrero, sindical, por su confeso kirchnerismo, según la óptica de esta señora. Me parece que el acontecimiento de ayer, en su aspecto positivo, es una demostración, ¿no es cierto?, de un flanco social que tiene este gobierno, ese régimen, que no es menor, ¿no es cierto?, diríamos que en este momento me parece a mí que es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, porque es el más fácil de atacar, el más fácil de poner al descubierto, de poner a la intemperie, ¿no? Pero a la vez es un sector con una capacidad de respuesta organizativa y en la calle, ¿no es cierto?, que a este gobierno no le gusta, no le conviene, no le sirve, no lo puede manejar como ha manejado otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros debiéramos preocuparnos, esforzarnos por entender más bien este fenómeno. Yo no estoy de acuerdo con la conducta del movimiento Evita y de otros movimientos sociales, pero me parece que debiéramos profundizar en el análisis y el debate y las características de este tipo de organizaciones, porque no es fácil convivir con ellas, pero tienen ciertos, desenvuelven ciertos roles en la sociedad que no los podemos dejar de lado. La Argentina, como he dicho en otras intervenciones, ¿no es cierto?, pero la Argentina fue el primer país del mundo prácticamente que organizó a los desocupados y les dio un lugar institucional, si queremos decir, que luego fue seguir en otros países, en África tomaron mucho la organización de los piqueteros, y me parece que no es menor este fenómeno, y que debemos profundizar el conocimiento y develar cuáles son sus mecanismos de construcción política, porque obviamente son aliados fundamentales en la lucha contra este régimen. Entonces, si no los conocemos, si no conocemos sus dinámicas, sus objetivos, sus pactos de poder internos, muy difícilmente vamos a poder establecer una alianza cierta con ellos. Y lo de ayer está muy claro. La alianza, no sé cuánto va a durar entre las organizaciones sociales y la CGT, no sabemos ni podemos, yo no me eninaría por lo menos a decir con mucha certeza, hasta dónde el Papa y la Iglesia Católica y las posiciones del Papa con respecto a los movimientos sociales y las relaciones directas del Papa con dirigentes de las organizaciones sociales, particularmente del movimiento Evita, han influido en esta confluencia con la CGT para mantener gobernable cierta parte del movimiento popular. Eso también lo tenemos que decular, como se dice vulgarmente, porque es importante para establecer una estrategia de relacionamiento que permita usar esa fuerza organizada en la resistencia y lucha contra este gobierno y no en la facilitación de su gobernabilidad. Así que, junto con las universidades públicas, es otra asignatura pendiente para nuestro espacio. Bueno, ahora sigue... ¡Gracias!